El doctor Max Hernández nos ha hecho llegar el compromiso de diálogo para el Pacto Perú, que lo han elaborado en función de las reuniones de trabajo que ha tenido el Acuerdo Nacional los días 6, 10 y 18 de agosto, en varias reuniones. Proponen un acuerdo de un compromiso que nos han hecho llegar, que en su lectura estamos de acuerdo. ¿Podría alguien proceder a leerlo o ponerlo en pantalla, como está ahí, para todos tener conocimiento del mismo y hacer la suscripción correspondiente producto del trabajo previo del Acuerdo Nacional y de esta reunión de la sesión 129, donde se aprobarían los términos del mismo? Entonces, ahí está en pantalla. Si me permite leerlo. Sí, por favor. Voy a proceder a la lectura. Ya esto, como hemos dicho, está consensuado. Compromiso de diálogo para el Pacto Perú. En estos difíciles momentos, las instituciones integrantes del Acuerdo Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la salvaguarda de la vida, la contención de la pandemia, la atención a la población más vulnerable, la lucha contra el hambre y la recuperación económica con empleo digno, objetivos del compromiso solidario con la protección a la vida Perú Hambre Cero y las medidas inmediatas para reactivar la economía y preservar la salud, recientemente suscritos. Asimismo, manifestamos nuestra voluntad de promover un diálogo nacional sobre los cinco puntos del Pacto Perú convocados por el señor Presidente de la República en su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio. Sistema unificado de salud, calidad educativa eliminando brechas y con acceso a educación virtual en todos los niveles, crecimiento económico sostenible, continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia, lucha contra la pobreza y pobreza extrema. Hemos planteado simplemente los puntos titulares, están absolutamente expresados en el pacto, los planteamientos consensuados deberán guardar concordancia con las políticas de Estado, la visión del Perú al 2050 y otros documentos suscritos por el Acuerdo Nacional. El Pacto Perú será elaborado en un plazo de 45 días, deberá ser implementado en los siguientes meses, incluirá mecanismos de seguimiento y será puesto a consideración de las próximas autoridades electas. Este compromiso de diálogo que asumimos aporta del Bicentenario, de nuestra independencia, en pro de la gobernabilidad democrática de nuestra República, no implica que dejemos de hacer uso de nuestro legítimo derecho a debatir sobre asuntos de la agenda política. Lima, 24 de agosto del 2020. Señalo que están acá presentes, quien iniciará la suscripción, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, los representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, los partidos políticos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Frente Popular Agrícola, Fuerza Popular, Partido Morado, de Podemos no ha podido lograr conectarse y de Somos Perú. Y por las organizaciones, y Unión por el Perú, perdón. Las organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo Nacional Evangélico, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales, la Conferencia Episcopal Peruana, el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales, la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Plataforma Agraria de Consenso, es decir, Conveagro y Junta Nacional de Usuarios, y la Sociedad Nacional de Industrias, por la Secretaría Técnica y los otros planteamientos del Acuerdo Nacional, el Secretario Ejecutivo, los miembros del Comité Consultivo y el Comité de Antón nivel y el director del CEPLAN. Señor presidente, ponemos nuevamente en sus manos este documento y creo que expresa el compromiso de las instituciones del Acuerdo Nacional con su propuesta y manifiesta nuestra voluntad de buscar los consensos en torno a los planteamientos que usted propone. Muchas gracias al doctor Max Hernández por dirigir y liderar este espacio de diálogo del Acuerdo Nacional. En el transcurso de un poco más de dos horas hemos escuchado las intervenciones de 18 miembros del Acuerdo Nacional. Hemos tomado nota también de los aportes que han hecho a lo largo de estas intervenciones que seguramente serán parte del debate en las comisiones que van a enriquecer la propuesta que hicimos en el mensaje a la Nación del 28 de julio. No dudo que en estos 45 días que se ha puesto como plazo de ardo trabajo vamos a tener un documento que va a ser la base para mirar el Perú del Bicentenario. Tenemos temas urgentes de coyuntura por solucionar, los cuales como gobierno no los evadimos, los vamos a afrontar y vamos a atenderlos. Es una responsabilidad de gobierno y de toda la sociedad atender los problemas de coyuntura y lo vamos a hacer, pero tan importante como atender los temas de coyuntura es no perder de vista el mediano y largo plazo, no perder de vista en dejar un país encaminado para el próximo gobierno y en consecuencia este documento va a ser una base de análisis y debate que va a ser necesario que se pronuncien las candidaturas, los partidos que van a postular en las elecciones de abril próximo para el Congreso como para la Presidencia de la República. Es por eso que este insumo va a ser sumamente necesario tenerlo porque la población ahora más que nunca requiere tomar una decisión y hacer un voto informado, es decir, esto es el acuerdo de consenso de toda la sociedad civil, los gremios empresariales, laborales, partidos políticos que proponemos. ¿Cuál es la posición como partido político que postula a las elecciones respecto a estos temas? Para que después la población dé un voto consciente en función de las propuestas que hagan. Así que una vez más le agradezco el que haya asumido esa responsabilidad el acuerdo nacional que usted lidera y vamos nosotros como Ejecutivo participar en las comisiones que ustedes han considerado para dar los aportes, pero van a ser solamente aportes que van a buscar el consenso en función de la participación de todos los demás actores que están en cada una de las comisiones. Así que muchas gracias, simbólicamente suscribo a nombre del Ejecutivo este compromiso de diálogo que se ha preparado para esta reunión como resumen de las intervenciones de todos los participantes. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces hemos terminado esta fructífera reunión. Le agradezco especialmente, señor presidente, y creo que nos ha dado usted en este momento una muy clara expresión de este compromiso suyo con esta institución, el acuerdo nacional que usted preside, pero que ha respetado aquel dicho que se pudo construir a lo largo de este 20 años, a estos 20 años. El gobierno es parte del acuerdo, pero el acuerdo no es parte del gobierno, es una institución autónoma respetuosísima de los poderes del Estado, absolutamente respetuosa de los poderes del Estado, y los poderes del Estado han sido siempre respetuosos con este complicado espacio, pero como han podido ustedes ver, donde el diálogo y la construcción de consensos priman sobre cualquier otra consideración. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Gobierno del Perú. El Perú primero.